Pero los coreanos comen carne cruda con huevo Sí Se mezcla con huevo y se come y dicen que es muy delicioso ¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Hoy voy a mostrarles 10 comidas solamente existen en Corea ¡Oh, 10 comidas! No en América Latina ¿Solamente en Corea? Sí Ahora ya puedo pensar algunas comidas muy únicas que solo los coreanos comen Pero vamos a ver si estas comidas están en la lista Sí, ahorita empecemos Número uno ¿Cuál? Es pulpo vivo Pulpo vivo Sí, pulpo pero vivo Sí, los coreanos comen este pulpo que está moviendo No sé por qué exactamente, pero dicen que es más fresco Por eso es más delicioso Sí, creo que algunas personas van a pensar que esto es muy asco Pero en Corea es muy normal No, es muy común comer este pulpo vivo Sí A veces una de las piernas de pulpo se mueve Y esto se me ocurre como el personaje de la película ¿Cómo se llama? Piratas del Caribe Se mueve como pulpo Sí, sí Para mí me gusta pulpo vivo pero no todo entero ¿Por qué? No sé, no puedo Ah, es mucho, ¿no? Sí, pero si está cortado es muy rico Es muy rico, de hecho Si tú pones una salsa muy especial es rico, ¿no? Sí Y número dos Brotes de soja Brotes de soja Sí En coreano, ¿qué sería? Con amour Ah, esto solamente se come en Corea Sí Es increíble, ¿no? No sabía Sí Porque es muy común Muy común Comemos con sopa, con carne Sí Comemos con muchas comidas Pero no sabía que esto solamente se come en Corea Es como un vegetal que tenía cara ¿Cara? Sí, cara de soja Ah, claro, claro Y hay un rumor muy interesante sobre brotes de soja En el ejército militar sale mucho Y algunos dicen que brotes de soja alivian tu deseo ¿Por qué? De deseo sexual Para los hombres Sí Por eso sale mucho en la comida del ejército militar Pero no sé Esto es un rumor No creo que es verdad Tampoco Pero alguien creo este rumor Yo creo que es porque brotes de soja son muy comunes Hay muchos Y es barato Puede ser, ¿no? Sí, pero es interesante Siguiente Es Melón Oriental Oh, ¿en serio? Sí No lo sabía Porque el nombre es Oriental Melón Oriental Es obviamente, ¿no? Ya indica algo Sí De hecho, Melón Oriental sale mucho durante el verano Desde mayo hasta agosto, ¿no? Sí Y se ve muy delicioso Muy delicioso Y tenía mucho agua Por eso comen mucho durante el verano también Para ganar mucho más Agua Sí Tal vez se ve un poco raro porque hay muchas semillas dentro Ah, sí, sí Pero creo que no Porque en América Latina también hay muchas brotes que tienen semillas Como Chirimoya Ah, Chirimoya Maracuja ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? Ah, ma... Realmente te gusta, ¿qué? Maracuja Sí, Maracuja Maracuja también tiene muchas semillas Y siguiente Es Crisalida de gusano Es una comida discutible Claro Sí Ah, sí No me gusta ¿No te gusta? No De hecho, yo tampoco No sé El sabor es un poquito raro Sí Pero dicen que tiene mucha proteína Por eso algunos que hacen ejercicios O algunos que cuidan mucho de la salud Come mucho Puede ser Porque... Insectos Esos son insectos Sí, claro, claro Y yo recuerdo que en México Tiene algo similar con esto Vimos un video sobre esto Siguiente es Mi dog Mi dog No... No podía buscar Nombre en español Claro Creo que no existe una palabra para esta comida Sí Para explicarles Es como una criatura Que vive en el mar Y tiene una forma extraña Sí, y pequeño Es pequeño, sí Pero cuando mastica Sale agua Ah, sí Dentro ¿Te gusta esto? No Porque este agua es amargo Es verdad Sí Yo, más o menos No es una comida preferida Pero sale mucho en una comida mezclada con pescados Sí Creo que mis padres les gusta mi dog Sí, a mis padres también Puede ser que es comida para generación anterior Sí No sé No sé, pero... Ellos quieren mucho Creo que es porque mi dog Es muy buena para salud Por eso mis padres En coreano Hay una frase que dice Algo amargo o asco es bueno para salud Sí Pero yo, para mí Me gusta dulce Y siguiente es Gelatina de bellota Mmm, Dottori Mook Sí Wow, es una comida muy distinta Sí Creo que eso realmente existe solamente en Corea Y muy difícil para explicar Claro, creo que primero tú tienes que batir mucho bellota Y después hervirlo por mucho tiempo Y últimamente refrescar este bellota Y ahí está hecho Es como gelatina, ¿no? Gelatina Tintín Sí, realmente Sí Y se pone mucho la salsa de soja Encima de esta gelatina bellota, ¿no? El sabor es bueno Bueno Sí, muy bueno Es muy recomendable si ustedes vienen a Corea Y quieren comer algo muy distinto Siguiente es cangrejo con salsa de soja Mmm, sí, es también muy clásico, ¿no? Sí Los coreanos, como después de sacar todos los ingredientes que están adentro del cangrejo Ponen arroz adentro Y se mezcla con la salsa de soja Y se come mucho eso Muy rico Es muy rico, ¿no? Muy rico, muy rico Pero no puedo comer ¿Por qué? Desde el año pasado Después de comerlo tan rápido Yo tenía dolor en mi estómago Y después, no sé, tengo alergia, algo así Oh, trauma O traumatizado Puede ser Muy triste Porque antes, cuando era niño, yo siempre comía esto Sí Me encantó Pero ahora no Yo estoy triste para ti Porque es muy rico ¿Estás enojada? Sí Oh, triste Qué triste Porque yo puedo comer todo Todo Y siguiente es Hoja de perilla Mmmmm En coreano, qué bonito Sí Esto, nosotros comemos mucho con carne, ¿no? Con carne Cuando vamos a un restaurante coreano que sale todo tipo carne, este hoja de perilla siempre sale Sí Se pone esta hoja y después arroz y carne y alguna salsa, después come así Es muy común, de hecho Se llama Sam Sam Es muy común en Corea Cuando como con esto, tú puedes comer más carne ¿Por qué? Porque cuando tú solamente comes carne, es un poco grasoso Oh, claro, claro Porque hay mucha grasa Claro Pero con esto, te ayuda a comer más carne Por eso me gusta muchísimo Es una estrategia, entonces Sí, para mí Para comer más Sí Y les recomiendo mucho para ustedes cuando venir a Corea Mmmmm, claro Es un estilo muy distinto de Corea, ¿no? Sí Y siguiente Es carne cruda Mmmmm, a mí me encanta Yo también Cuando los extranjeros vienen, ellos se sorprenden mucho Mmmmm, porque es no cocinado Claro Claro, porque obviamente no se come carne cruda Sí Es muy extraño Es que solamente los animales comen algo crudo Ohhhh Pero los coreanos comen carne cruda con huevo Sí Sí Se mezcla con huevo y se come y dicen que es muy delicioso Muy delicioso Y estoy de acuerdo de hecho Ohhhh Yo ahorita quiero comer Sí Sí Es muy, muy rico Si ustedes no tienen miedo, es algo recomendable para ustedes, ¿no? Sí Y la última Oh, ¿ya es la última? Sí ¿Cuál es? Es humo Humo Es muy, muy distinta Y creo que aún para los coreanos es muy difícil comer Porque tiene olor horrible Sí Por lo menos a mí Y básicamente es un pescado feo, ¿no? Tiene ojos así Y nosotros fermentamos, no sé si esto es palabra Fermentamos por muchos días Por eso tiene olor muy distinto Muy, muy fuerte Y los coreanos que aman esta comida Comen con kimchi y carne también Esto se llama hamhap en coreano Porque hay tres ingredientes Kimchi, carne y humo Y a mí no me gusta tanto Porque el sabor es tan fuerte No sé, ¿cómo es? No, no me gusta Tampoco, ¿no? Si ustedes quieren aprovechar algo muy, muy distinto de Corea Esto puede ser Esto puede ser una opción Pero si ustedes tratan humo y no les gusta Yo no tengo responsabilidad Bueno, así fue todo lo que preparé para hoy No sé si fue muy extraño o interesante para ustedes Y espero que yo les ayude mucho Para conocer más sobre comida coreana Bueno, así fue todo para hoy Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!